En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que mueve nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenido Iván, bienvenida Litsi. En este día que se dispone a contraer matrimonio en Dios, en Cristo. Este día que Dios escogió junto con ustedes esta fecha para imponerles la bendición. Y recibir este sacramento tan especial que es el del matrimonio. Todos aquí presentes seremos sus testigos. Ustedes contraerán matrimonio y el Señor derramará sobre ustedes su bendición. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos, aunque yo hablará las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo poseyera en grado súbleme el don de ciencia. Y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montanas. Si no tengo amor, nada soy. El amor es comprensivo. El amor es servicial. No es grosero ni egoísta. No se irrita ni guarda rincón. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites. Confía sin límites. Espera sin límites. Soporta sin límites. El amor dura para siempre. Palabra de Dios. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días y que nunca podía mirar de ti. La momenta que first saw tú, I could see algo especial dentro de ti y alguien que me necesitaba en mi vida. I'm just glad I was able to pull through and go talk to you without cowering down thinking you were too good for me, you were too good for a guy like you, as I never expected to meet someone as beautiful and caring as you. I will always remember how you reached out to me for a simple watermelon, but it was more than that to me. It was a sign letting me know that I should not push away from someone that makes me smile just for being in the same room as them. My only regret would be not bringing tacos to you sooner for dinner, as this is what sparked our interest and love for each other to grow and to get to know one another. Lately we have obviously been extremely busy, but it was all worth it for today. To gladly and proudly say I'm your husband and you are my wife. To repeat from the promises I made earlier, I vow to always love you and protect you, as you are my everything. I will always be there for you in the times of need, as you are the only woman I ever wish to be with. You bring out the best in me, when sometimes I can't even see it myself, and help me become the man that I am today. I'm glad to say I will be spending the rest of my life with you, and excited to see what the future has in store for women is. At 17, I had no idea the boy in the camp office with a prominent laugh would turn out to be my best friend, my person, my one and only. I guess I should have known because I already started giving you nicknames, even though I didn't know you like that. Pickups. To this day, I still think it's pretty crazy how quickly we clicked. This is coming from someone who is an observer, and not much of a talker. I still remember the first night we stayed talking with each other. We were in a room full of people, but it felt as if it was just you and me in that room. Since that night, we've been a separate group. We've gone through so much together in only four years. We've experienced amazing things like getting our first job, our first apartment, graduating, and much more. We've been challenged by injuries, external conflicts, wildfires, and a global pandemic. Many may think these things would be the end of us, but on the contrary, it made us come closer and stronger as well. This shows me that no matter what, as long as we are together, we'll face the future without fears, because we'll always have each other to lean on. Ivan, I can't stress how excited I am for our future together. I can't wait to buy our first house, add more members to our little family, and continue to experience growing together at a personal and professional level. I know you'll be a great father. I've seen how attentive you are with Lucas, so I can only imagine how you would be with little versions of ourselves. I also know you'll be an amazing husband because you're caring, attentive, and strive to fulfill me in our relationship. But most importantly, you're always open to improving as a man and as a partner. I love when you hug me, and me being able to feel your warmth. I love how delicate and soft-spoken you are towards me. I love your positivity and joy. I love how passionate you are. I love your drive, I love your kindness, but most importantly, I love you. You are my everything. I promise to always root for you, cheer you on, and be your biggest fan. I promise to share my dreams, my secrets, and my innermost feelings with you. Remember, always and forever. Love you. Love you too. Love you too. Because you want to establish the holy holy marriage with your love. You join your hands and express your consent in front of God and your church. I'm Ivan. Like my wife. I promise to be happy. Y prometo serte fiel en las alegrías, y en las penas, en la salud, y en la enfermedad. Y amarte, y respetarte, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Yo, Lizzie, te acepto a ti, Iván, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías, y en las penas, en la salud, y en la enfermedad, y amarte, y respetarte, todos los días de mi vida. Hermanos, roguemos humildemente a Dios, nuestro Padre, que derrame su gracia y su bendición sobre estos hijos suyos, Iván y Lizzie, que acaban de contraer matrimonio en Cristo, y que los acaba de unir en Santa Alianza, que lo que Dios acaba de unir, que nunca los separe el hombre. Lidzi, recibe este anillo, signo de mi amor, y de que siempre seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Iván, recibe este anillo, signo de mi amor, y de que siempre seré fiel. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Lidzi, recibe también estas arras, signo de la bendición de Dios, y el cuidado que tendré, que no falte, lo necesario en nuestro hogar. Iván, yo las recibo, signo de la bendición de Dios, y del cuidado que tendré, que todo se aproveche, que todo se aproveche, en nuestro hogar. El Padre, del Espíritu Santo. El Padre, del Espíritu Santo. El Padre, del Espíritu Santo. Y que la bendición de Dios, todo poderoso, Padre, Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, y nos acompañe siempre. Amén. ¡Gracias! 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 Y le digo, ay, ¿a poco esta madre todavía sirve? Estaba más sorprendido que estaba embarazado yo que ella. Luego, ¿qué pasó? Pues dígale a mi papá, no, no le quiero decir a tu papá porque me da miedo. No, pero desde ese momento sí le dijo a mi papá. Mi papá estaba un poco sorprendido. Duraron varias semanas sin hablar, pero una historia buena que pasó es, al nacer Iván, mi papá cambió. Todos cambiamos en la casa. Yo, ser el mayor, vi cómo mi papá cambió. Iván fue una bendición en la casa. Nos ayudó a mi papá a ser mejor padre. Mi papá tuvo otra oportunidad de ser padre. Y mis hermanos y yo tuvimos otra oportunidad, no una oportunidad nueva de ser hermanos. Iván, por Iván, traté de ser buen hermano con mis hermanos, pero con Iván puedo ser otro mejor hermano. Estoy muy orgulloso de que estés aquí, Iván. Y así como nos trajiste felicidades a nosotros, a nuestra familia, nos uniste. Vas a traerle felicidades a Litsy. Felicidades Litsy. Iván va a ser un buen esposo, un buen padre. Y también ya va a ser un buen héroe. También otro hijo, ¿verdad? Y si no, no le queda de otra, ¿verdad? Pero felicidades. Muy orgulloso de los dos. En el poco tiempo que he conocido a Litsy, no tengo ni siquiera que preguntarme si escogió o su pareja perfecta. Son pareja perfectas los dos. Felicidades. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy una de las personas que yo pienso que la presencia de la gente es una bendición. Así que muchísimas gracias por bendecirnos con su presencia y por acompañar a Litsy y a mi hermano en este evento tan hermoso y especial para ellos. Pues bueno, yo soy hermano de Iván, aunque no se note, pero sí somos, sí somos, sí somos. Entonces, pues muchísimas felicidades. Yo lo único que les quiero decir es que estar con una pareja, ser casado es una bendición. Hay altas, perdón, hay altas y bajas, pero es muy hermoso, es muy hermoso. Y yo les quiero nomás recordar y brindar porque se recuerden que de aquí en adelante ustedes vienen primero como pareja. Pónganse como pareja primero, respétense, valórense y las bendiciones llegarán, llegarán y todo lo bueno viene. Así que muchísimas felicidades y estamos muy contentos. Litsy, bienvenida a la familia, te queremos mucho. Estamos muy contentos que estés con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y les quiero agradecer que hayan acompañado aquí a mi hija. Y más que nada quiero darle gracias a Dios que no perdí una hija, sino que gané un hijo. Y no porque esté aquí él o su familia, yo sé bien que él es un buen muchacho. Y los dos saben que los quiero mucho y les deseo lo mejor a ellos. Y que Dios los bendiga y a ustedes también. Gracias. Muchas gracias. 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 Buenas tardes a todos. En primer lugar quiero agradecerles a todos que estén aquí acompañándonos. Aquí con mi hijo y con una hija ya. Porque no se me fue un hijo, me llegó ya una hija. Y les quiero agradecer a todos y pues, ¿qué más les puedo decir? Que estoy feliz. Estoy feliz de ver a todos mis hijos realizados. Para mí es un orgullo tan grande verlos así como no se imagina. Todos. Y le agradezco mucho a todos que estén acompañándonos aquí. Muchas gracias y muchas felicidades. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, pues, buenas tardes. Y quiero decir muchas gracias a todos los que pudieron lograrla hoy. Honestamente, me da mucho orgullo poder ver a todos ustedes aquí hoy. Un día tan especial para nosotros. Si ninguno de ustedes aquí no hubiera sido nuestro deseo realidad. Y quiero darle gracias a Dios, gracias a todos los padrinos que nos pudieron ayudar con este gran evento. Gracias a nuestros chambelanes, a las damas, a nuestros padres. Muchas gracias. Y que sigan disfrutando la fiesta porque la noche todavía es joven. Y si hay algo, pues aquí andamos, ¿verdad? Ok. So, voy a decir lo que dijo Ivan, pero ahora en inglés. So, we just want to thank everyone who came to accompany us and celebrate our love today. We want to thank everyone who supported us along this journey. It was very helpful and greatly appreciated. And we're just really stoked and happy to have everyone here and grateful. Like Ivan said, the night is young. So, we're just going to get through a couple more things and then we could dance the night away. And thank you for everyone for being here. We appreciate it. Thank you. Thank you. Un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte, por favor. Un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte. I found the love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso para ellos, por favor! ¡Qué bonita estás! ¡Qué bonita vas con tu vestido blanco! ¡Suscríbete al canal! 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 Hacen un gran aplauso, un aplauso para los novios allá afuera, hombre, que se oigan, que se oigan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Everybody! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué guay! ¡Escary! ¡Escary! ¡Es muy bien! ¡Estoy creyendo! ¡Pero, bailando a balacena! ¡Vamos! ¡Escary! ¡Escary! ¡En la biblioteca! ¡Escary! ¡Look at this! ¡Ya got you! ¡Suscríbete al canal! 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 Y que no te extraño cuando resuelta la bola Ay, mamá, por Dios Y se mató a la brinda Ay, mamá, por Dios Y que no te extraño cuando resuelta la bola Ay, mamá, por Dios Y que no te extraño cuando resuelta la bola Ay, mamá, por Dios Y que no te extraño cuando resuelta la bola Ay, mamá, por Dios 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 Ay, mamá, por Dios